Me saca un poquito de onda, ¿no? De repente hay gente que tiene comentarios ahí interesantes, ¿no? ¿Como cuáles? De que volvamos o que va a haber recalentado, que el niño debió de haber sido mío, que me case con ella. ¿No hay manera de que como dice la gente haya un regreso, un recalentado? Un recalentado, ¿no? Dios mío, se va a quedar esa palabra. José Manuel, ¿qué hiciste? Bueno, espero que, ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que no. Creo que, creo que Ninel está, primero que nada, o sea, yo vengo saliendo de una relación, lo peor que yo podría hacer ahorita es iniciar una relación nueva teniendo a una persona en mi colección, ¿no? Ninel creo que está muy vulnerable y no es el momento tampoco para que ella se enamore, y mucho menos de una expareja. Ninel es una persona... Una persona exagerada en cuidarse físicamente, siempre me subo jalando la oreja por eso. Entonces, yo, yo no creo, yo no creo, yo lo dudo muchísimo, yo... Entiendo que la gente puede cambiar a través de los años, pero en ella, puede cambiar en otros aspectos, en otras cosas, en otras situaciones, pero en ese, en esos valores, no creo que los pierda ella jamás. No puedo meter las manos al fuego por el tribunal, pero sí por Ninel.